¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Tejad los sombreros, tejad las escobas, porque empieza la quelar. ¡Feliz encuentro, brujas y brujas! ¡Feliz encuentro, brujas y brujas! Bueno, faltan unas horas para que empiece Halloween, para que empiece SOWEIN y no os iba a dejar sin este vídeo. Ha tardado un poquito en llegar porque ya sabéis que saqué las cajitas de ritual de SOWEIN en la tienda de Etsy y la verdad es que he tenido bastante volumen de trabajo, entonces he tenido que darle prioridad para que llegaran a sus casas, pero no pasa nada porque ya está aquí el vídeo. Y vamos a hablar un poco de este sabat, de dónde vienen algunas costumbres o de dónde vienen lo que nosotros entendemos ahora como Halloween, qué energía se mueve en este día y qué podemos hacer para celebrarlo. Este momento del año se ha celebrado a lo largo de la historia en todo el planeta, cada cultura, cada país tenía su forma de celebrarlo, su nombre, sus costumbres y os animo antes de nada a investigar sobre ello porque la verdad es que es muy curioso y nos hace entender por qué hacemos lo que hacemos a día de hoy. Así que yo os animo a eso, a que busquéis en vuestro país o en vuestra zona qué se hacía antiguamente, qué culturas había y cómo lo celebraban y os inspiréis un poco para luego celebrar vuestro sabat y celebrar vuestro Halloween. Yo os voy a hablar de la cultura que más conozco y de la que más trabajo, ya lo sabéis, que es la cultura celta. Y de ahí viene el término Showen, ya sabéis que los que celebramos la Rueda del Año a este momento, a Halloween, se le conoce como Showen y es que sus orígenes parten de aquí. Showen es una de las maneras de pronunciarlo, también se puede decir Samain, Samonios, depende de en qué zona de la parte celta, lo llamaban de una manera u otra. Showen es el festival que tiene lugar en la luna llena entre el punto medio del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Este era el momento en el que se celebraba, aunque luego más adelante se ha estipulado que sea el 31 de octubre, pero sus orígenes eran estos, era esa luna llena y ahí es cuando se hacían los festivales. De hecho se cree que los festivales de Showen duraban tres días, tres lunas, pero no se sabe a ciencia cierta si eran las dos anteriores y se acababan luna llena, empezaba luna llena y duraba dos noches más, o empezaría una noche antes de luna llena, el festival más grande sería en la luna llena y luego el día siguiente se celebraría algo también, pero ya no tan fuerte. A mí esta segunda me cuadra, me parece que está muy en equilibrio, pero bueno, no hay forma de saberla así que podéis hacerlo como más os guste. De hecho nosotros mantenemos este esquema porque tenemos la noche del 31 que sería la de Halloween, el día 1 de noviembre que celebramos el día de todos los santos y el día 2 que es el día de los difuntos. Así que en cierto modo hemos mantenido un poco esta estructura de tres y me parece algo muy especial porque bueno, es un número muy simbólico. So Wayne era el festival del fin del verano, significa fin de verano, So Wayne, y es que era el momento en el que ya dejábamos atrás todo este periodo de luz, de cosecha, se acababa un ciclo. De hecho ya sabéis que tenemos tres fiestas de la cosecha, la primera empezaría en Lugnasa, que es cuando se empieza a recoger el grano, todo lo que sea en trigo y demás, luego lo continuamos durante septiembre en el equinoccio de otoño y por último acabaría ahora, acabaría en So Wayne, y se recogía todo lo que quedaba de la cosecha y se sacrificaba a los animales que no se iban a poder mantener durante el invierno. En este momento vemos que la naturaleza entra en deterioro, que empieza a morir y realmente es eso, da la sensación de muerte, de que ya no tienen hojas casi los árboles, de que los últimos frutos terminan de caer, ya no hay flores y la tierra se cubre de ese manto de muerte para poder regenerarse más adelante. También es considerada una de las fiestas de la mitad oscura del año, ya sabéis que los celtas dividían su año en dos, la mitad clara y la mitad oscura, y es que So Wayne es el primer festival que ya está de lleno en la época oscura, porque como veis los días ya son más cortos que las noches, hay mayor periodo de oscuridad. Por este motivo So Wayne se considera el año nuevo celta, y es que ya sabéis que en la cultura celta y en general en la magia son muy importantes los ciclos, y en So Wayne termina el ciclo, terminamos de cosechar todo aquello que hemos trabajado durante el año, y esto da lugar a un nuevo ciclo. Pero empezamos de nuevo a tener que trabajar ese momento de descanso, luego vendrán las siembras, el florecimiento, los frutos y de nuevo las cosechas. Esto hace que la muerte sea importante en este momento, y no solo por el hecho de que es lo que encontramos en la naturaleza, sino que entendemos que es necesaria para que se dé un nuevo ciclo, para que se dé una nueva cosecha y para que vengan cosas nuevas. La muerte sería necesaria para el renacimiento, y esa es una idea que prima en So Wayne, y que va a ser muy importante a la hora de hacer nuestros trabajos y de hacer nuestros rituales. Obviamente, al ser un momento entre ciclos, al ser un momento oscuro, al ser un momento de muerte, se ha creído siempre y ha estado muy ligado al tema de los espíritus, y es que se creía que este día los portales entre los mundos, los portales entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y el portal del mundo de los seres mágicos, como las hadas, los duendes, se abrían durante estas noches y todos esos seres podrían pasar a nuestro lado. Esto quería decir que nuestros antepasados, nuestros ancestros, podrían venir a visitarnos, pero del mismo modo podrían venir entes malignos. Por eso, toda la tradición ha girado un poco en torno a esto, en honrar a los ancestros, en honrar a los antepasados, pero del mismo modo protegerse de aquello que pudiera venir esa noche. Uno de los elementos más asociados a los espíritus ha sido el fuego, y es algo que tiene mucha importancia en este sábado. Una de las cosas que se hacía era encender hogueras, de hecho, esta noche se apagaban todos los fuegos, y el druida encendía un nuevo fuego con el que se volverían a encender todos los fuegos que se habían apagado de la aldea. Esto es algo muy simbólico porque estaríamos apagando el fuego del ciclo pasado para encender uno nuevo. A mí me parece muy bonito, de hecho, es algo que podéis hacer, y podéis apagar todas las velas, todo lo que tengáis ese día, encender un nuevo fuego en algo que, pues en un caldero si tenéis, o hacer una pequeña hoguera, o incluso una vela nueva que no hayáis estrenado, encender ese fuego nuevo y con ello volver a encender cada una de las velas y de los elementos que tengáis en casa. Otra actividad relacionada con el fuego eran las calabazas, las jack-o'-lantern, que antes no eran calabazas, eran nabos, y ya sabéis que se tallaban, se metían velas dentro y se ponían en las ventanas. La luz debería guiar a los ancestros a sus casas, a sus hogares, y del mismo modo las caras talladas deberían asustar a los espíritus malignos para que no entraran. Se dejaban las puertas y las ventanas abiertas y se ponían un plato de comida de demás y se dejaban asientos libres en las mesas para que los espíritus de los ancestros y de los antepasados volvieran a casa esa noche, ya que podían atravesar el portal, y cenaran juntos y vieran que eran recordados con cariño y con amor y que estaban más que de sobre invitados a la que había sido su casa. Toda esta tradición celta y probablemente de algunas otras culturas, tras la cristianización, ha pasado a nosotros a ser Halloween, que viene de Al Hallosif, el día de todos los santos, o víspera de todos los santos, y ya veis que muchas de las tradiciones, incluso el famoso trick or treat, vienen de antiguos rituales paganos, y bueno, pues a lo largo del tiempo obviamente se ha perdido el origen, se ha perdido la consciencia de por qué se hacen esas cosas, y ha quedado en la parte comercial, así que os animo a que si vais a celebrar estas cosas, pues bueno, ya sabéis de dónde viene, ya lo vais a hacer con conciencia, y aunque podéis disfrutar obviamente de la parte comercial, ya de paso le ponéis un poco de intención y estáis haciendo un trabajo más mágico. ¿Qué energías se mueven este día? Para mí este día tiene tres puntos importantes, que serían en torno a los que vamos a trabajar, y en los que deberíamos estar más atentos. El primer punto sería obviamente el cambio de ciclo, el empezar un nuevo ciclo, una nueva etapa, y esto es muy importante, sería algo así como lo que nosotros hacemos el 31 de diciembre, pero con mucho más sentido, porque ahora sería realmente cuando la Tierra empieza su nuevo ciclo, entonces iríamos sincronizados con la naturaleza. Es muy importante tomar conciencia de esto y dejar ir todo lo que en nuestro ciclo ha ocurrido, ya sea bueno, ya sea malo, y dejar espacio para lo nuevo. Entonces aquí vienen un montón de rituales de liberación, que os contaré ahora más adelante, alguna actividad para hacer. Y esto creo que es importante, siempre os digo que yo veo la rueda del año y veo la vida en sí como con forma de espiral, y si nosotros empezamos en este punto, vamos a hacer todo un ciclo, todo un ciclo circular, pero cuando llegamos al siguiente punto, a la misma fecha donde habíamos partido, no estamos exactamente en el mismo punto, habríamos hecho un círculo, sino estamos un poquito más avanzados. Y eso es lo bonito, el saber que cada ciclo realmente, aunque estamos repitiéndolo de manera circular, estamos avanzando y cada vez nuestra espiral va creciendo más y tenemos más conocimiento y tenemos más sabiduría. Pero para que se dé esto, yo creo que es muy importante liberar el ciclo pasado. Si son cosas malas, dejarlas ir, aceptarlas, hemos aprendido de ellas, se han venido por algo, pero no estancarnos ahí, dejarlas ir y liberarlas. Y las cosas buenas, pues obviamente agradecerlas, están ahí, las vamos a recordar con mucho cariño, pero tampoco nos podemos atascar en un pasado que ya no va a estar. Entonces del mismo modo tendríamos que liberarlo. Es en este punto donde vamos a honrar la muerte, porque vamos a entender que es necesaria la muerte de esa etapa, la muerte del ciclo, para que se dé uno nuevo y para que se dé ese renacimiento. El segundo punto que vamos a trabajar es el trabajo con la sombra, la oscuridad. Ya sabemos que la oscuridad es otra de las cosas presentes y creo que este año este punto va a ser muy importante porque ya sabéis que estamos todos un poco alterados con todo lo que está pasando. y el trabajo de sombra es reconocer aquello que no nos gusta o que no es tan bueno, no está tanto en la luz de nosotros mismos. Y es igual de importante que trabajar los dones o trabajar las cosas que nos gustan. Personalmente creo que cuando trabajamos nuestra sombra, cuando reconocemos cómo somos, cuál es nuestra parte oscura, nuestros errores y nuestros defectos, nos volvemos más empáticos. Entonces entendemos que la persona que tenemos enfrente probablemente tenga también sus sombras y sus miedos y sus complejos y sus defectos. Entonces somos más empáticos de cara a perdonar o a tolerar errores en otras personas. Y ya os digo que en este momento que estamos viviendo creo que es muy importante trabajar con nuestra sombra para poder reconocer y aceptar la sombra de los demás. El último punto que obviamente es el que da un poco sentido a este sabat y es el que más solemos trabajar es honrar a los antepasados y trabajar con el mundo de los espíritus. Todos tenemos nuestros antepasados y eso no hay duda los hayamos conocido o no. Tenemos a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos ellos están detrás nuestra y gracias a todos ellos porque es a todos no hay ninguno más importante, son todos igualmente necesarios. Gracias a ellos estamos hoy aquí y somos quienes somos y en cierto modo nos han transmitido todo lo que ellos sabían de la mejor forma que han podido para que nosotros sigamos nuestro camino. Entonces el resto del año obviamente nosotros miramos hacia adelante y creamos nuestro propio camino y miraremos a nuestra creación pero de vez en cuando especialmente esta noche creo que es importante darse la vuelta y agradecer a todo lo que tenemos detrás porque sin ello ya os digo que no estaríamos aquí. Entonces este día es un buen momento para honrarlos, para demostrarles es que nos acordamos de ellos, que los tenemos en consideración y agradecerles independientemente de que los hayamos conocido o no y de que con algunos tuviéramos mejor relación que con otros. Ya os digo que son todos importantes entonces creo que es algo muy bonito hacer y no dejan de ser nuestros ancestros y nuestros guías así que preparar un altar y ese día hacer alguna actividad en honor a ellos me parece una de las mejores formas de celebrarlo. Del mismo modo ya sabemos que se abre el mundo de los espíritus y que no todo es bonito entonces no está de más hacer rituales de protección ya sea al picar calabazas y meter luces dentro o preparar cruces de protección os dejé en Instagram un vídeo de cómo hacerlas y seguro que hay un montón de cosas más que podemos hacer ese día yo os dejaré algunas ideas también porque bueno nunca se sabe lo que hay fuera y se creía que este año era un buen momento para hacer rituales de protección y así estar protegidos durante todo un ciclo entero este año la luna llena de Showain justo cae el 31 de octubre además tenemos luna azul esto ya os conté qué significaba por Instagram pero lo voy a repetir por si quedan dudas la luna azul no es que se vuelva la luna azul ni mucho menos es una tradición antigua y una creencia antigua ahora denominamos luna azul a la segunda luna llena en un mismo mes pero esto realmente es porque nuestro calendario pues hace que coincida así antiguamente la luna azul era cuando en una estación por ejemplo desde el equinoccio de otoño al solsticio de invierno estación de otoño normalmente siempre en una estación hay tres lunas llenas pues cuando había cuatro a la tercera luna llena se la denominaba luna azul y realmente no era luna azul era un término en inglés antiguo que os voy a dejar por aquí que se parece mucho al término azul y que realmente significaba traidor por eso a esta luna se la conoce actualmente como luna traicionera y ni mucho menos es que sea una luna mala que vaya a traer desgracias ni cosas así simplemente fue que cuando coincidió en el periodo de cuaresma una luna llena más implicaba alargar ese periodo de cuaresma por lo tanto se la denominó luna traicionera porque pues alargaba ese momento de no comer carne de abstención y de ahí viene el hecho de que se llame así no porque ya os digo ocurra nada malo con esto os digo que podéis hacer rituales podéis hacer brujería podéis hacer lo que queráis esa noche que no va a pasar nada malo porque sea la segunda luna llena del mes la otra cosa que le va a pasar a la luna es que es una super luna y esto ocurre cuando en el ciclo lunar tiene un momento en el que está más cerca de la tierra o perigeo y un punto en el que está más alejada de la tierra o apogeo cuando el perigeo ocurre en la fase de luna llena a esta luna se la denomina super luna porque al estar más cerca de la tierra se ve mucho más grande y además tiene más iluminación entonces esta noche bueno esta noche el 31 de octubre vamos a poder disfrutar de una super luna y la verdad es que es muy bonito de ver ya sabéis que la energía de la luna llena es preciosa y no es que de la casualidad de que en Halloween haya luna llena so when siempre se celebraba en luna llena pero da la casualidad de que con la fiesta oficial que se ha puesto actualmente que es el 31 de octubre pues este año coincide la estipulada con la original os voy a dejar con actividades he preparado algunas para que veáis un poco cómo podéis hacerlo os lo voy a enseñar de manera gráfica porque creo que va a ser mucho más fácil de entender lo primero que vamos a hacer es preparar el altar de so when os voy a enseñar cómo lo hago yo para que si queréis cojáis algunas ideas tenéis el vídeo de cómo montar el altar en youtube por si queréis más explicación a fondo así que os voy contando qué hago bueno yo lo primero que voy a hacer es con este saumerio de salvia es limpiar el altar de las energías que pueda tener de anteriores altares y prepararla para la nueva energía de so when lo siguiente que voy a hacer es colocar las velas en el candelabro son velas que preparo yo ritualizadas para trabajar con estos tres puntos que os he dicho y bueno pues las voy a colocar en aquel candelabro de allí para ir encendiendo según vaya necesitando ahora ya podemos poner las herramientas y los elementos representativos con los que queremos trabajar este sabat ¿sí? 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 Otra cosa que podemos hacer para celebrar el nuevo año es hacer una tirada de tarot anual y sacar una carta por cada mes para saber un poco qué tenemos que tener en cuenta o qué nos espera en cierto modo ese mes y yo además lo combino con una carta de oráculo o con una runa para tener un consejo de mis guías para ese mes. Por ejemplo, el primer mes, que sería noviembre, saldría la emperatriz y de consejo tendríamos Ur. Podéis sacar, por ejemplo, ya os digo, una runa. Entonces ya sé que en noviembre, qué me espera, qué me va a acontecer ese mes y qué consejo para llevarlo a cabo, pues me dicen mis guías. Es algo muy sencillito, no hace falta que seáis expertos en tarot para hacer esto. Y es nada, ya os digo, es súper fácil. Tendríais que sacar una carta o dos cartas, si lo hacéis con oráculo, por cada mes hasta octubre, que sería el último. Lo siguiente que podéis hacer es montar un pequeño santuario a vuestros seres queridos. Yo tengo fotos de todos ellos, un cuarzo rosa, que es la piedra que rige el amor, una pequeña lamparita, aunque luego irá cambiando la lucecita, el agua y aquí irá el platito de ofrendas para recordarles y todo ese día tenerles luces encendidas. Porque ya sabéis que hay que honrarlos, aparte de yo les haré la mesa grande, os lo enseñaré por Instagram, pero bueno, para que tengáis una pequeña idea de un espacio chiquitito con todas sus fotos o objetos personales. De todas formas, creo que So Wayne es un momento de introspección, de autoanálisis, de trabajar con la magia, la brujería, la adivinación incluso, y pararnos un poco a pensar en esto, en la necesidad de la muerte, en honrar a nuestros antepasados, en el nuevo ciclo que empieza. Así que os animo a que si no lo habéis hecho nunca, pues lo hagáis ahora. Ya sabéis que por propuesta vuestra estamos publicando todo lo que hacemos con el hashtag ciclo con Mordana. Es algo que iniciasteis vosotros y que me pareció muy bonito porque así podemos ver lo que hacemos y compartir con otras personas. Así que si subís historias o fotos a Instagram, pues podéis ponerlo. Y así lo vemos todos. Por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar. ¡Gracias!